y chicos y chicas que tengan un día maravilloso dios me los bendiga y quería decir lo siguiente por si de pronto influye o no no hay necesidad de poner dislike cuando algo no les guste pues digan oye yo quiero tal capítulo de tal serie eso y no un dislike creo que a lo mejor ponen dislike pensando que con eso yo digo bueno pero qué pues ojalá sea así nada cuando algo no les moleste cuando algo les moleste no sean de acuerdo pues me avisan y escriban lo que quieren y se los doy dios los bendiga era cierto que en un principio sumido en la desesperación en la desolación de la desgracia y en las tinieblas que pensaba nunca se disiparían le había llegado a considerar más a esas alturas cuando ella me había rescatado ignorando conducirme de nuevo hacia la luz cuando nuestro adolescente amor había dado pruebas de madurez hasta transformarse en algo tan intenso no podía dejar que terminara este así y sabía que en su interior ella tampoco lo quería lo que yo quiero es estar contigo a ti pertenece mi deber de caballero te amo no lo entiendes no puedo perderte respondí alándola hacia mí pegando su pequeño cuerpo al mío para juntar mi frente a la suya al tiempo que comenzaba a sucumbir sin poder remediarlo a mis ganas de llorar de la rabia e impotencia por no poder superar aquella prueba injusta que me asignaba el destino te he visto meditar la situación y no quiero que consideres que por lo acontecido entre ambos ahora soy una responsabilidad para ti insisto mi chica necia no digas eso jamás podría verte solo como una responsabilidad porque eres la mujer que amo repliqué ya empezando a perder la paciencia por lo que la sujeté de los antebrazos para que me escuchara bien candy te amo yo soy capaz de dar la vida por ti lo sabes no me pidas que me deje de lado lo que tenemos porque no puedo le zarandí levantando mi voz pues necesitaba desesperadamente que lo comprendiera ante lo que ella tan solo volvió a llorar sin decir nada es que acaso no te importa todo lo que hemos vivido todo lo que en estos últimos días ha sucedido entre nosotros inquirí incrédulo apaciguando mi actitud en parte por eso y también porque por nada del mundo buscaba asustarla solo quería que entendiese todo lo que significaba para mí candy eres mía ahora eres mi mujer así hoy quieras olvidarlo le recordé hablándole con dulzura y yo soy tuyo si supieras cuánto te necesito a mi lado si te vas no sé qué haré sin ti durante todo el tiempo intenté mirarla a los ojos aunque ella en algún momento prefirió bajar la cabeza y seguir luchando por librarse de mi sujeción es inútil expresó al fin no podríamos ser felices con esto a cuestas siempre te atormentaría el recordarlo y pensar que no actuaste como un hombre de bien me conocía tanto como yo a ella misma era verdad que el fantasma de lo acontecido en el teatro me perseguiría de por vida pero estaba dispuesto a lidiar con ello y con todas las consecuencias o señalamientos que eso pudiera traer en un futuro con tal de tenerla conmigo ya no había cabilado con antelación decidiéndome por ella porque mi amor era más fuerte sin embargo la señorita pecas no me lo creía se había entrevistado con susana hacia poco y sabía que para qué ni que ella mi ex compañera de trabajo le había dicho pero parecía por su parte ya tener tomada una resolución cuyo veredicto sabía sería difícil de cambiar sin embargo yo también era testarudo y no iba a rendirme con facilidad en hacer de todo hasta lo imposible por convencerla de revocarla lo siento pero no puedo dejarte ir concluí terminante reteniéndola del brazo en cuanto candy pensó que podía alejarse después de haber soltado su palabra concluyente sobre el tema terry basta por favor suéltame me pidió determinada a marcharse no proferí resuelto atrayéndola de la cintura no voy a dejar que esta ironía del destino arruine nuestras vidas por favor no hagas las cosas más difíciles me suplicó por favor escúchame tú a mí no quiero perderte no voy a perderte declarar entonces abrazándola sosteniéndola contra mí fuertemente imposibilitándola de escapar queriendo que el tiempo se detuviera para siempre allí a esas alturas llorábamos los dos ya no me importaba demostrar mi debilidad ante medio mundo yéndome en contra de lo que me inculcara un día el militar de mi padre soy humano tengo sentimientos y estaba allí entonces rendido frente a la mujer de mi vida y a punto de perderla candy apartándose un poco pero suavizando a la vez sus expresiones secó mis lágrimas con ternura y me dio un suave beso en los labios sabes que te amo no dejaré de hacerlo hasta el día en que me muera y puede que quizás más allá pero comprende que no puedo con esto haz lo que tienes que hacer y sé feliz te dejo en libertad no supe bien que me desarmó si fueron sus palabras la determinación en su ver de mirar o quizá la influencia de algún médico curioso que pasó por allí reparando descaradamente nosotros lo cierto fue que en mis brazos disminuyó el ímpetu con que el que tenía aferrada y ella aprovechó ese instante para escabullirse como agua entre mis dedos adiós terry me dijo dándose la vuelta y la vi partir me quedé estático en el mismo lugar por varios segundos sin poder creer lo que había pasado como habíamos juntos forjado un sueño durante tantos años atravesando por muchas pruebas para que al final al conseguirlo las cosas concluyeran de esa forma de saber desde un principio que íbamos a terminar así hubiera sido mejor no conocernos no era admisible tal vez en una realidad paralela pero no en mi historia siguiendo el fuego que corría por mis venas salí corriendo en ese instante desesperado tras ella a los exteriores del hospital sin mirar a nadie alrededor como si nadie más existiera porque candy en resumen era lo que más me importaba en el universo candy grité al divisarla en la calle a mitad de cuadra ella volteó impresionada al escuchar mi voz asustadas avientas de que mi accionar sería implacable esta vez por lo que de inmediato comenzó a correr de nuevo incitándome con ello aún más así no se lo propusiera alcanzarla y detenerla me prometí que nada me detendría hasta lograrlo corrí entonces como un desaforado sorteando la distancia que me llevaba de ventaja aunque al tomar ella la calle juela estrecha y llena de gente me tocó inclusive esquivar obstáculos un buzón esquinero de correo primero un poste eléctrico luego una valla cuando cerca una parte del asfalto en reparación después la cual tuve que saltar y por último para variar me tocó hacer frente a la presencia de varios vendedores y negocios ambulantes apostados a largo del andén de los que no pude salir airoso al final de cuentas y termina estrellándome con una carreta cargada de frutas y legumbres que en esos momentos sacaba de su local un tendero fue un desastre todo terminó regado por el suelo la carreta volcada y varios de los productos agrícolas aplastados por la misma y echados a perder intenté exculparme a una sabienda de que no servía de nada cuando el comerciante afectado casi no me permitía hablar por el montón de insultos que estaba profiriéndome no obstante di mi palabra de hombre de regresar luego para solucionar el desbarajuste excusándome de que en ese momento tenía algo urgente y vital que resolver está de más decir que no me creyeron perdí en resumen casi cinco minutos valioso tiempo mientras candy se alejaba entre ocasionar y luego poder escaparme de manera momentánea de aquella escena del caos dejándola atrás en medio de protestas por lo que tuve que abrirme paso la fuerza entre los transeúntes y curiosos algunos de ellos quienes incluso llegaron a reconocerme teniendo que empujarlos a mi desesperación para mi suerte la callejuela era larga lo que me permitió divisar a candy sin complicaciones y esta vez aún trastabillando un poco al principio debido a los estragos de mi recién caída reuní todas mis fuerzas y aceleré mi carrera como un endemoniado hasta llegar a ella que ya exhausta de tanto correr había terminado disminuyendo el paso se asustó de advertirme cerca después de considerar que ya había podido librarse de mi presencia pero entonces la abracé por la espalda impidiéndole en definitiva huir por qué haces esto me preguntó con la voz resquebrajada por un sollozo y en ese instante sin poder soportar más la dura situación la volteé hacia mí y la le cerré la boca con un beso la sentí temblar entre mis brazos y forcejear para apartarse mientras la humedad cayendo sobre mis manos que reposaban en sus mejillas me hacía saber aún sin apartarme de ella que estaba llorando una lágrima viva hablé con susana te necesita musitó algo aturdida en cuanto alejé un poco mi labio de los suyos para proceder a acariciarle el rostro con ternura y sin embargo al ver que no conseguía nada con sus palabras se exasperó suéltame déjame ir me repitió empujándome golpeándome en el pecho para que la soltara más no le obedecí no lo haré no puedo no lo haré nunca le recalqué para que quedara claro candy escúchame arreglaré todo esto te lo prometo llegaré a un acuerdo económico con los marlows un acuerdo que me exonerará de responsabilidades civiles sé que nunca podré arreglar lo acontecido pero me encargaré de que no le falte nada a susana para conservar su salud por favor créeme saldremos de esta por favor le rogué volviendo a abrazarla esta vez de frente con mi rostro lloroso junto a su tan solo se dio el valor unos segundos de mirarme con esos preciosos ojos esmeralda que conseguían derretirme encendiendo el tiempo una esperanza dentro de mi corazón que me decía que estaba empezando a creerme pero fue allí cuando para borrar cualquier indicio de buen ánimo que quisiera aflorar en mi ser escuché la sirena de una patrulla policial acercándose y en cuestión de instantes un grupo de oficiales apareció allí en mi búsqueda arrastrándome de inmediato y esposándome sin opción a reclamos un momento esperen protesté con frustración aún consciente de que no me lo merecía queda detenido por ocasionarte sorte en público y daño a propiedad privada decretó uno de los policías no puede ser no ahora vocifer exaltado porque me resultaba imposible de concebir justo en ese rato me estuviese corriendo aquello con candy allí con nuestra historia en vilo era como una vil ironía deberá guardar silencio cualquier cosa que se diga o haga será usada en su contra tendrá derecho a defensa legal una vez notificará su testación o algún familiar suyo me amenazó en tanto otro oficial que después acercó a candy para consultarme si me conocía vimos señorita que estaba discutiendo con ese sujeto acaso intentaba agredirla u obligarle algo que no quisiera le interrogó candy sólo movió la cabeza en negación angustiada y a la vez triste sin dejar de observar cómo empezaban a conducir el automóvil en contra de mi voluntad usted lo conoce fue lo último que escuché que consultaban en tanto ella sin dejar de observarme luciendo estupefacta debido a la peculiar escena que le suscitaba enfrente de la cual yo por desgracia también era la protagonista era el protagonista ni siquiera lo corroboró candy expresé su nombre con aflicción como pidiéndole una disculpa por hacerle pasar ese mal rato y por tener que dejarla sola allí cuando no quería cuando no quería que nos separásemos así candy grité a viva voz mientras me forzaban a ingresar a la patrulla como a una vulgar delincuente estaba furioso y encima desesperado como un león recién capturado dentro de una jaula tenía tanto por hacer y estaba detenido en una celda de la comisaría imposibilitado de poder actuar mientras perdía a la mujer de mi vida era insoportable estar allí cuando mi mente estaba afuera con ella y cada minuto pasaba sobre mí más que una angustiosa condena por ello en ataques de ira de tanto en tanto me desquitaba pateando los barrotes de la reja o remeciéndolos con fuerza levantando mi voz de protesta ante una detención que me parecía injusta habiendo expuesto varias veces mis intenciones de cubrir económicamente a totalidad los daños ocasionados sin intención a los comerciantes en días posteriores cuando retirara dinero de mis cuentas bancarias ya que por ser fin de semana las instituciones financieras no atendían no obstante la voz de protesta grupal de los afectados había podido más conveniendo en que me dejaran encarcelado preferiblemente hasta las primeras horas del lunes mi desesperación para entonces era tal que hasta había intentado sobornar más de una vez al guardia aún consciente de que este no era el mejor método para proceder y menos todavía en una cárcel al final mis esfuerzos no habían dado frutos pero sí conseguido empeorar mi situación déjeme salir maldita sea no pueden tenerme aquí sin siquiera un veredicto esto va en contra de las leyes argumenté con rabia pateando la reja desesperadamente más el oficial encargado un tipo joven y robusto y claramente inexperto en el puesto uno policía con los valores de su deber muy en alto a diferencia de otros replicó tratando de poner énfasis en que mi encarcelamiento se debía aparte a mis faltas a mi insubordinado deshonesto y desvergonzado comportamiento le recuerdo que debe guardar silencio si está aquí ahora es porque se lo buscó y tenga en cuenta que su mala actitud pese a cada momento más en su contra es que no le da vergüenza siendo artista causar este tipo de escándalos mañana con probabilidad estará en las planas de los periódicos y no espere que las notas sean para ensalzarlo al final no se abstuvo de comentar tenga la voluntad usted entender que lo sucedido fue algo involuntario acontecido en un rato de consternación traté de explicar una vez más aún sabiendas de que era inútil y ahora estoy aquí atrapado mientras mi vida está colapsando grité moviendo con furia los barrotes como si aquello ridículamente pudiese de alguna forma obligarlo al tipo abrirme o en último de los casos lograr que la reja colapsara en definitiva tantas horas encerrado teniendo en cuenta que candy se marchaba se iba de mi historia me tenían ya al borde del colapso y de perder la razón a esas alturas mi dulce amor ya debía encontrarse viajando de regreso a su lugar natal dejándome sumido en las sombras al saber que ya no me querían su vida pero lo peor era que de alguna forma tenían un presentimiento de que no la iba a volver a ver vamos no he dicho que no me haré responsable por lo que provoqué cubriré cualquier gasto que por culpa mía tengan esas personas agregue pasando las manos por el cabello teniendo que usar último retazo de paciencia para que todavía me quedaban para tratar con aquel guardia encontrar una posible y pronta solución a mi problema de reclusión más no concluí en lo que buscaba expresar porque entonces otro policía ingresó a la zona de las celdas seguido de alguien que no pude divisar en un principio sino tan solo escuchar sus pasos está bien méndez puede abrir la celda el prisionero ha sido liberado le indicó el recién llegado al oficial muchacho recordete por lo que éste enseguida procedió a obedecer la orden asombrado me alejé a la reja en tanto la habrían demasiado cansado para ponerme a pensar con claridad en qué había ocurrido aunque si conservaba mis ganas inmensas de largarme de allí y empezaba a creer que se me había otorgado un milagro y que candy se había quedado para interferir por mí cuando le vi aparecer a maurice y entendí que era él a quien debía agradecer la ayuda como consulté inmediato ni bien los policías se dispersaron debes agradecerle a ella quien fue al teatro averiguar mi dirección y no de allí a buscarme candy es una chica de oro no sé lo que hiciste pero se la veía desolada aparte de muy preocupada por ti me contó que habían terminado respondió maurice sin preámbulos con tanta seriedad en su semblante que supe que a su vez estaba preocupado por ella dónde está ahora quería saber impaciente dirigiéndome de inmediato hacia la salida sin tiempo para dar explicaciones debe encontrarse ya de camino a linoise maurice contestó a mis espaldas y aunque yo ya estaba consciente de ello igual me dolió en el impacto de confirmarlo hace cuánto inquirí me dijo que se dirige a la estación del ferrocarril a despedirse hace dos horas las mismas que me tomé en realizar las gestiones necesarias para liberarte explicó mi colega canadiense llevaba casi medio día ahí dentro y estado era de probable puesto que encima me había vestido al puro con lo primero que encontraba temprano por la mañana había sostenido buenas carreras como si estuviese practicando deporte terminando por último hasta revolcándome en el suelo luego de caer estrepitosamente al estrellarme con una caja repleta de verduras sin embargo intenté aún en vano afinarme con dignidad la camisa blanca para entonces ya sucia transpirada y llena de arrugas intentando recuperar en algo mi compostura y pedazos rotos de mi condena una condenada alma que debía yacer entonces esparcidos por el suelo sabía que siendo quien era me encontraba en un estado que con probabilidad causaría lástima pero no me importaba tan sólo quería ir detrás de ella iré a buscarla proferir resuelto me pidió que te dijera que no lo hicieras que no iría a su hogar al hospital donde elabora en chicago sino a otro sitio lejano del cual no quiso dar nombre te mandó a decir también que por favor no intentes encontrarla porque la decisión que ha tomado es lo mejor para los dos añadió maurice en bosqueda como teniendo pena de contármelo no importa lo que haya dicho moveré cielo y tierra hasta hallarla lo haré contesté con determinación volteando apenas hacia él luego ajela mira a unos instantes tratando de esconder mi dolor ella quizá pueda dar por terminado lo nuestro pero yo no no lo haré nunca qué vas a hacer terry no puedes abandonar la obra así sin más eres el actor principal maurice se tomó en vano su tiempo recordándomelo le enviaré un telegrama al director notificando de mi renuncia cuando esté en chicago porque ahora no puedo perder más tiempo hazme un favor dile que desde esta noche me cubra con mi reemplazo y si te pregunta algo sobre mí explícale que desde el más humilde hasta el más célebre actor no puede desempeñarse bien en las tablas sin tener su corazón consigo su motor para vivir expresé perdido en mis pensamientos noté poco después que maurice comprensivo asentía creo que teniendo yo te entiendo yo también estaría dispuesto a abandonar todo por la mujer que amo comentó sonriendo a medias y yo sabía bien a quién se refería así como el hecho de que sufría la desgracia de no ser correspondido al final sin que lo esperara mencionó a su dulce tormento en cuestión quizá deberías dirigirte a ver a susana sé que candy se entrevistó con ella esta mañana se le escapó algo aún cuando no estaba en sus planes contármelo y al enterarse de que son buenos amigos me terminó dejando unas recomendaciones para el cuidado de su salud y también otras de motivación para decírselas en persona en cuanto la vea quizás su al ser una de las últimas personas con las que habló sepa dónde se dirige admití para mis adentros que tenía razón en que susana era la última persona en quien quería ver en esos momentos le agradecí por la idea iré de inmediato al hospital no puedo seguir perdiendo más tiempo proferir resuelto y noté entonces que maurice apartaba su brazo una chaqueta adicional que llevaba en reserva aparte de la que ya tenía encima como respuesta a una inquietud que no formulé me la lanzó de inmediato y le agradecí por tenerme en cuenta era un buen amigo